Aquí está. Entonces, esta está a nuevo precio y los colores están en negro, no, gris, gris, sí, este es gris y azul. Miren qué bonito el azul. Negro y blanco. El azul está muy bonito. Bueno, y está a 30 dólares. Bueno, me salgo de la tienda y a ver qué más se me ocurre hacer. Entonces, aquí estoy. De aquí me voy a las noticias. Aquí dice que, CNN en español, dice, Israel alista su venganza contra Irán. ¡Gracias!